Bienvenidos, buenas tardes. El Centro Universitario de Producción de Medios Didácticos de la Universidad de Colima, en conjunto con el Sistema Nacional de Educación a Distancia, les dan la más cordial bienvenida al ciclo de videoconferencias Aprendiendo de los Pueblos Mágicos. En esta ocasión nos acompañan para hablar sobre el Pueblo Mágico Real de Asientos Aguascalientes, sociólogo Víctor Solís Medina, la señora Belén García Benítez, el señor Alfonso Jauregui Torres, el señor Salvador Contreras Saucedo, el profesor Jaime Guadalupe Posada y la maestra Astrid Vargas Vázquez. A la vez me permito agradecer la presencia de los directivos, profesores y estudiantes que se encuentran en las salas de Tecomán, Manzanillo y Colima, así como quienes nos acompañan desde las sedes de las Universidades Autónomas de Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, del Estado de México, Chiapas, del Carmen, Sinaloa, Guerrero, Aguascalientes, Nuevo Pariférico del Valle de Bravo, del Centro de Capacitación de la Nubias, Universidad Intercultural del Estado de Guerrero, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y Universidad de Quintana Roo. Para aquellas personas que nos ven por streaming y desean hacer una pregunta o comentario, podrán hacernos el siguiente sitio, http2.diagonal, diagonal, www.cinet.mx, diagonal, en vivo. Les cedo la palabra a Aguascalientes para que dé lectura de los currículums. Muchas gracias y bienvenidos a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que es su casa y por supuesto a Real de Asientos. Para comenzar me permitiré presentar a nuestros panelistas del día de hoy. El sociólogo Víctor Solís Medina, humanista, sociólogo, fundador de la Unidad Estatal de Culturas Populares del Instituto Cultural de Aguascalientes, conferencista invitado en las Universidades de Nuevo México y El Paso, Texas y en la Universidad de Slow Food en Turín, Italia. Investigador en el Archivo General de Indias en Sevilla y en el Archivo del Vaticano. Fundador de los museos comunitarios en Aguascalientes y promotor, por supuesto, del Pueblo Mágico de Real de Asientos. La señora Belén García Benítez, originaria de Asientos, ama de casa y guía de turistas en Real de Asientos por más de 10 años, es miembro fundador de la Asociación Civil Real de Asientos. Ha sido pionera en el desarrollo turístico de Real de Asientos y junto con el señor Alfonso Jauregui son impulsores de la denominación de Pueblo Mágico. El señor Alfonso Jauregui Torres tiene 56 años y es originario de Asientos. Su oficio es minero. Durante ocho años trabajó al interior de una mina. Es miembro fundador de la Asociación Civil Real de Asientos y su labor en favor del desarrollo turístico de Real de Asientos, así como en la denominación como Pueblo Mágico, por supuesto que han sido determinantes. El señor Salvador Contreras Saucedo es promotor de las tradiciones de Real de Asientos a través de la atinada dirigencia desde 1986 del Club Real de Asientos, agrupación que realiza el Viacrucis Viviente. Actualmente también es el presidente del Comité de Real de Asientos. El profesor Jaime Guadalupe Posada, originario de Ciénega Grande, una comunidad del municipio de Asientos, se ha dedicado al desarrollo de proyectos turísticos y eventos de gran formato. Fue gestor y promotor de la certificación de Real de Asientos como Pueblo Mágico y creador de varios proyectos turísticos en el estado de Aguascalientes, entre los que destacan El Cristo Roto y Si Este Jardín Hablara. También ha sido pionero del Festival de Calaveras y actualmente es asesor del Ayuntamiento de Real de Asientos y director asociado de Proyecto 5SC. Y bueno, su servidora, la maestra Astrid Vargas Vázquez, que es profesora del Departamento de Turismo aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Para comenzar este recorrido por Real de Asientos, pues nos gustaría presentar un pequeño video. ¡Gracias! 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 Bueno, este fue un pequeño recorrido que ahorita, por supuesto, lo vamos a ampliar. Vamos a comenzar nuestra exposición, pues, diciendo la ubicación, obviamente, del municipio de Asientos, que está ubicado al noreste de nuestro estado, aproximadamente a 61 kilómetros de la ciudad capital y, bueno, pues está en un área semidesértica, que ahorita, pues, nos proporciona, por supuesto, un paisaje diferente a lo que conocemos a veces de casi todos los pueblos mágicos. La siguiente, por favor. Y, bueno, podemos accesar a Asientos por dos vías, la carretera principal, que pudiera ser la Panamericana 45, o por la 25, y luego tomar la carretera 66, pues nos van a llevar a este bello pueblo. En cuanto a datos sociodemográficos del municipio, les pudiéramos decir que tiene alrededor de 45 mil habitantes, tiene 167 comunidades, la mayoría de ellas son rurales, solo los el 28% de la población habita en zonas urbanas. Y la cabecera municipal, que es el pueblo mágico de Real de Asientos, tiene alrededor de 4 mil 500 habitantes. Hay una fuerte tendencia en asientos, o lo había desde hace muchos años, de la gente que se iba a trabajar a Estados Unidos, alrededor de un 30%, y la gente que se quedaba, bueno, pues trabajaba en actividades agropecuarias, en actividades de comercio y servicios, pero casi la mitad de la población en actividades industriales. Actualmente, bueno, pues la gente se dedica a la minería, que ahorita nos platicarán de cómo se ha reactivado este sector, a la agricultura, a algunas personas se dedican a la alfarería, a la ganadería, y por supuesto, bueno, pues ya también se dedican a la actividad turística. Y después de estas generalidades, bueno, pues me gustaría pasarle la palabra al maestro Profesor Posada, pues para que nos haga una pequeña introducción y también nos platique los principales atractivos de Real de Asientos. Muchas gracias y a todos bienvenidos a esta visión muy general de Real de Asientos. Yo comenzaría apuntando y a lo mejor rompiendo un poco el protocolo, Astrid, haciendo el siguiente apunte. Una de las grandes bondades que tiene el Programa Nacional de Pueblos Mágicos es mostrar un gran escaparate de contrastes y en estos contrastes cada pueblo tiene su particularidad. Real de Asientos tiene una singularidad también muy especial. Este desarrollo turístico que ha tenido comenzó, llamémoslo o digámoslo en el 2000, en una visita que hicimos ahí, que tuve la oportunidad de hacerla contigo, Astrid, y llegamos a un lugar de calles desoladas, de sueños rotos, de esperanzas muy limitadas, de abandono total, de 1.500 habitantes, de 3.500 habitantes y la población económicamente activa en un 80% trabajaba afuera. Había un muy, muy bajo nivel de capacitación laboral y profesional, pero en contraste tenía una gran riqueza patrimonial. Solo hacía falta tener un poco de pasión y creatividad para poder ir y venir en esas barreras del tiempo que nos permiten gozar el antes, el hoy y el después. Y comenzamos a trabajar. En ese tiempo ocurrieron dos hechos consecutivos. Uno de ellos, el anuncio del nacimiento del Programa de Pueblos Mágicos. Y como el perdido va a todas, empezamos a tocar puertas. A pesar de una gran resistencia natural por escepticismo o por la desconfianza que se ha generado generacionalmente. Y esto no lo puede ejemplificar muy bien Poncho, que es uno de los promotores, en algo que a él le sucedió. Poncho, cuéntanos qué te pasaba en ese tiempo. En ese tiempo, pues la gente nos decía que estábamos locos cuando andamos trabajando en eso de Pueblos Mágicos. Pero nosotros les decíamos, y esos agujeros que están ahí y esos montones de tierra, no se hicieron solos. Los hizo la gente que nos dejó lo que tenemos. Por ejemplo, se referían al galerón de los esclavos, que es donde están los montones de tierra y todo eso. Las construcciones antiguas que están ahí. Y a nosotros nos valió madre y le seguimos adelante. Bien, pues en realidad, eso explica todo. Esos agujeros y esas piedras amontonadas, no, no se amontonaron solas. El valor, la magia estaba precisamente en la fuerza que puso la población y los habitantes que en su tiempo levantaron esas circunstancias. Luego de este hecho del anuncio Pueblos Mágicos, tocando puertas, buscando, ocurrió otro acontecimiento, si quieren ustedes, circunstancial. Y ahí comenzó precisamente la historia de esta nueva etapa de Real de Asientos, con el talachazo del muerto. Y esto del talachazo del muerto lo conoce bien la señora Belén. Belén, nos platicas un poquito qué es el talachazo del muerto. Bueno, pues bien, esto surge porque había mucha humedad en la parroquia. Entre más tiempo pasa, era más alarmante. En ese tiempo estaba un padre, Arturo, en asientos a cargo y empieza a ocupar gente para que investigara por qué tanta humedad. Creían que era una fuga de agua potable. Me decían excavaciones y humedad y humedad. Pero en una parte, al dar el talachazo, sale lodo. Sacan el lodo, otro de hay agua. Sacan lodo, hay agua. Y vieron que había acceso a ambos lados. El que dio ese talachazo se llama Juan y de apodo le dicen el muerto. Por eso sí, a partir del talachazo del muerto, ese talachazo nos abrió los ojos, nos abrió también la conciencia. Y comenzamos a mirar las cosas de manera diferente. Y vimos como en esta ilustración que tenemos aquí en pantalla, vimos la belleza paisajística, la elevación y belleza paisajística del Cerro de Altamira, que es prácticamente un cofre petrio que encierra una gran riqueza mineral y de la cual más adelante se podría hablar. La parroquia de Nuestra Señora de Belén, una edificación iniciada en 1705 y terminada en 1517. Una muy bonita edificación que espero vayan a visitarla. Y tenemos también el jardín principal, lugar a donde llegaban todas las aguas acarreadas por medio de un acueducto desde el manantial de los górgoros. Es ahí en ese punto donde se encontraba la fuente de la cual se abastecía toda la población. La Casa Larrañaga, tenemos algunos vestigios de esta casa, de uno de los principales benefactores de Real de Asientos. El Santuario de Guadalupe y su gran acervo pictórico. A un lado de él está el Panteón de Guadalupe, uno de los sitios más peculiares, el primer panteón de la diócesis de Aguascalientes. Desde Aguascalientes llevaban precisamente allá a los difuntos a su entierro. La Casa de la Cultura, un elemento contemporáneo que contribuye a la activación vivencial de Real de Asientos. La Capilla de la Santa Cruz, que otrora fue un puesto de vigía en el camino real de tierra adentro. El Santuario del Tepozán y sus muros blancos que destacan su arquitectura y entre sus espacios, el misterio del pasado, el misterio de las leyendas y de los mitos que nos cuentan la historia de este pueblo minero. El camino real de tierra adentro, junto con el camino de la plata, cruzan precisamente Real de Asientos. Allí en esa fotografía tenemos un vestigio, son aproximadamente dos kilómetros empedrados de este importante camino real que, como ustedes saben, iniciaba en México y terminaba hasta Santa Fe, Nuevo México. Era el camino de la conquista. Tenemos también la Casa del Minero, otro importante legado arquitectónico que forma parte de nuestro patrimonio material. El acueducto elevado, no se alcanza a ver, pero ahí en la parte de arriba de ese acueducto va Poncho corriendo. Y yo le dije, vaya Poncho, si la haces. Dijo, no, y eso no es nada, no has visto a los borrachitos pasar en bicicleta. Y efectivamente, ese acueducto lo cruzaban en bicicleta. Luego, los túneles, donde se dio el talachazo del muerto, un lugar muy, muy singular. Realmente, aquí, con este proyecto, nace uno de los principales productos turísticos de Aguascalientes, con diez años ya de antigüedad, operado por un grupo de ciudadanos, de amas de casa, de estudiantes. Y es uno de los proyectos que asombra a muchos, porque desde ese tiempo no ha tenido un apoyo gubernamental para efectos de mantenimiento y operación. Entonces, todo este mérito es de los ciudadanos que han asumido la operación de este proyecto. Tenemos la Pinacoteca, contempla también este gran paquete dentro de la visita que se hace al Templo de Nuestra Señora de Belén. Y el singular recorrido del Piojito, este tren de fantasía que hace un recorrido por la antigua ruta del tren del Piojito. El tren del Piojito era un tren de vía angosta que llevaba el material excavado en la mina Santa Francisca hasta la estación de San Gil, a una población ferroviaria a siete kilómetros de real de asientos. El Museo Vivo de Cactáceas es otro espacio que resguarda un sin número muy importante de especies de estas plantas. El obelisco en el cruce de caminos es un emblema muy reciente, ubicado precisamente en este cruce de caminos donde coincidió la conquista, la conquista religiosa y donde llegó también el desarrollo por medio de la minería. Este obelisco en el cruce de caminos, que ojalá luego Víctor nos explique un poco más, condensa la historia de Real de Asientos. Es un elemento animado con la fuerza eólica, así que ojalá tengan oportunidad de conocerlo y en la noche también. La Alameda Rangel, un espacio donde todavía se encuentran dos pozos de agua zarca, una sabrosa agua azul. La Mina del Hundido, un proyecto que hecho de veras a base de puras faenas, de puro trabajo, de los operadores, de los ciudadanos de asientos, es un proyecto donde se puede experimentar vivencialmente lo que era el desarrollo o la explotación artesanal minera. El diacrucis de esto nos va a hablar Chava en un momentito más, pero está considerado dentro de los diez eventos de su tipo más importantes en el país. Las fiestas en honor de Nuestra Señora de Belén es una tradición muy arraigada también en el lugar y tiene algunos asientos muy peculiares que ustedes cuando vayan lo van a descubrir fácilmente. La fiesta del Señor del Tepozán es precisamente otra de las festividades de mayor importancia que congrega habitantes de toda la región. De la alfarería también nos puede hablar, ahorita lo podrá hacer Poncho, es una de las tradiciones artesanales más arregadas donde manos labradoras regalan su producto. Las geodas es un tratamiento a estas piedras que le están dando ahora en Real de Asientos con mucha creatividad. ¿Tenemos algo más? No, creo que seguiríamos. Muchas gracias, profesor Posada. Ahora, pues ahora le pediríamos a Víctor si nos puede platicar cuáles son los antecedentes históricos de Real de Asientos, el porqué de estos atractivos que, bueno, ahora hemos hecho un recorrido muy rápido. Pues adelante, Víctor. Muchas gracias. Decían los antiguos romanos que la historia es la testigo de los tiempos. Y en ese sentido, no podemos olvidar los orígenes prehispánicos de esta región. Cuando llegaron los españoles, pues le decían de Querétaro para allá era la gran Chichimeca. Y era una visión desde esa perspectiva despectiva, porque utilizaban dos palabras, el chichi, chupar y mecat, el sangre. Decían donde viven los chupadores de sangre, donde estaban todas las tribus que ellos consideraban más aguerridas. Y la verdad que así fue. Y mi hipótesis es que hasta la fecha. Ahorita les digo por qué. La influencia de todo lo que es el centro, eso que se llamó la gran Chichimeca, pues no fue tan sencillo. O sea, no era tan elemental porque tenía grandes influencias de otras culturas. Se considera todavía, gracias a ese estereotipo, ¿verdad?, de que eran culturas salvajes y eran culturas guerreras. Pero afortunadamente las nuevas investigaciones, tanto de la arqueología como de la historia, arqueólogos como Beijan, como Enmarie Gers, como Kelly, o como el maestro Manuel Gamio, descubrieron zonas arqueológicas ya muy al centro y en el norte. Descubrieron la quemada, por ejemplo, y descubrieron también chalchihuites, que son de influencia teotihuacan. ¿Qué significa esto? Pues que esa influencia, toda esta zona tenemos, dice Beijan, que es la tradición, es la tradición chalchihuit, y la encontramos una vez también viajando por estas zonas con otros amigos arqueólogos, se encontraron y unos señores nos dijo, vayan al cerro de los Tepalcates, ¿verdad? Bueno, Tepet, cerro, ¿verdad?, lo que se encuentra en el cerro, y decían Tepalcates a una cerámica roja, y de repente el arqueólogo dije, espérate, esto es cerámica pseudo-cloisoné, pseudo-falso y cloisoné roja, es la cerámica roja que existe en toda esta tradición. Este o tihuacan aquí, aquí en Aguascalientes, ¿sí? Y lo encontramos en los cerros de Pabellón Hidalgo, lo encontramos en Altamira, lo encontramos en la zona de las Negritas, en toda esta zona lo encontramos. Tristemente, en la ignorancia, los utilizaba para agarrarlos a resorterazos. Imagínense, cerámica de origen teotihuacan, y se utilizaba porque no se entendía ese legado arqueológico. Venimos de esa tradición, tenemos orígenes teotihuacan, después toda la influencia mexica, y estas zonas, cuando llegaron los españoles, se encontraron que existían caminos ancestrales, de hecho, los primeros caminos para descubrir el norte fueron descubiertos precisamente a raíz de respetar los caminos indígenas, y se encontraron tres rutas, la ruta del Chalchihui, o sea, del Jade, de la Piedra Verde, que era más importante incluso que el oro y que la plata, porque esa era la sangre de los dioses, la sangre verde, por eso hacían las máscaras de Jade, nuestros antiguos antepasados. Pues esa ruta venía desde Teotihuacan hasta Chalchihuites, y de ahí a Taquimella, Nuevo México, no es para que entendamos esas rutas, ¿verdad? Posteriormente, se encontraron otras zonas, que es la ruta de las Tunas, precisamente cuando había mucha sequía, la supervivencia venía precisamente por el encuentro con esas rutas donde existían las Tunas para sobrevivir, y posteriormente la ruta de las Nueces, por el lado del occidente, por el lado de los cañones. Esas rutas, pues eran rutas que utilizaban desde hacía muchísimo tiempo nuestros antiguos mexicanos. Hacia 1531, ya cuando llegan los españoles y comienza ese descubrimiento del norte, hay una persona, Pedro Armíndez Chirinos, quien empieza a hablar precisamente de ese descubrimiento de estas partes norteñas, pero se da cuenta de que existen tribus muy feroces, que no es tan fácil, que ellos están impuestos a comer sangre y a hacer actos rituales, ¿verdad? Hay una cita en Ahumada, por ejemplo, cuando hablan del mitote. Aquí en esta parte de México se dice, esas viejas mitoteras, ¿verdad? O esos viejos mitoteros. Pero resulta que el mitote era una danza ritual en la cual se agarraban de los brazos, tanto los guerreros como las guerreras, ponían una calavera de venado, y para donde antes ingerían una bebida espirituosa de colonche, o sea, de duna, con peyote, imagínense, y para donde se moviera la calavera, allá había que hacer la guerra. Esto lo desarrolla Ahumada y lo desarrolla Philip Wayne Powell, cuando habla precisamente del carácter guerrero de todas estas tribus. Es interesante, no me quiero quedar mucho en esta parte prehispánica, pero se generaliza que esta parte, sobre todo de Aguascalientes, no tiene historia. Que Aguascalientes solamente es la feria de San Marcos, los deshilados y los gallitos de la feria. Pero yo parto de la idea de que todo pueblo tiene su historia. Y precisamente en Asientos encontramos que desde 1531 comienzan a haber expediciones hacia esta zona. Posteriormente surge un hecho importantísimo que es la guerra del Mixtón. Es el levantamiento que hicieron todos los indígenas del occidente y del norte de México en contra de los españoles, que puso en vilo el imperio español, porque incluso tuvo que venir el virrey de Mendoza, aquí, a un ladito, aquí en Ochistlán, Zacatecas, a luchar contra los indígenas. De hecho, matan a uno de los más importantes, a Tunatiú, a uno de los más importantes jefes españoles, y se conjugan ahí todos los grandes luchadores que están defendiendo el imperio español y surge ese levantamiento a raíz del Huehue Tlatoli. Huehue es antiguo, ¿verdad? Viejo. Y Tlatoli, el consejo de los viejos. Decían los franciscanos y decían los misioneros que era el consejo de los brujos. En realidad fue un levantamiento de los brujos. Ellos levantaron a todos los indígenas y le dijeron, espérate, están invadiendo todos tus terrenos, tú tienes que defender. Y se defendieron también que tuvo que venir el virrey y todas sus gentes para luchar contra ellos. Y surge la figura de don Francisco Tenamaxtli. Yo les pregunto a muchísima gente y casi nadie sabe quién fue Francisco Tenamaxtli, ¿verdad? El maestro Miguel León Portilla desarrolla un libro bellísimo que habla precisamente sobre Tenamaxtli, que fue el máximo líder indígena que se levantó contra los españoles. Él se levanta, se crea un gran genocidio porque matan a todos los indígenas. Los españoles dicen que llegó Santiago Apóstol y con su espada mató y cegó a todos los infieles, o sea, los indios. Y en la noche les daban el tiro de gracia o les daban el espadazo de gracia a todos los indios, hombres, mujeres y niños que estaban llorando porque los habían vencido, ¿verdad? Porque llegó Santiago y los venció. Esa es la versión mítica, la verdad fue uno de los grandes genocidios en contra de los indígenas porque ellos solamente estaban defendiendo su tierra, sus esposas y sus hijos. Ese señor Francisco Tenamaxtli se lo llevan preso y muere en Sevilla, pero es defendido ante las cortes nada más y nada menos que por el padre Bartolomé de las Casas. Y esos alegatos ustedes los pueden leer en el libro del maestro León Portilla, que se llama Tenamaxtli, para que tengamos esa visión de la historia regional. Pues resulta que a raíz de ese hecho, que vencen los españoles, obviamente con el apoyo de Santiago Apóstol, se vienen para acá, y resulta que llega un indígena en Tlantelango y le dice a Diego Ibarra, oye señor, mira, más allá adelante tú andas buscando el mundo de las Amazonas. Todavía con esa visión mítica andaban buscando un mundo lleno de mujeres, ¿verdad? Hasta la fecha todavía. Pero la verdad fue que le regala una piedra y le dice, mira, esta piedra está entre las minas, entre los cerros de estos indios que se llaman Zacatecos y Huachichiles, y era una piedra de plata. Y entonces se vienen precisamente los conquistadores, Diego de Ibarra y Juan de Tolosa. Estos documentos, es interesante decirlo, que los hemos encontrado en la hoja de testimonios, en la hoja de méritos, tanto de Juan de Tolosa como Diego de Ibarra, que están en el Archivo General de Indias. Es triste decirlo, pero se encuentra una historia de México y de esta zona, está mejor en Sevilla que aquí. Y ustedes van a decir, ¿por qué? Bueno, pues porque a mucha gente no le interesó la historia de esta época. Y otra cosa importante, muchísimos de los archivos se quemaron. ¿Por qué se quemaban? Pues porque había que quemar el régimen y que fuera como un fuego a prueba, ¿verdad? Borrón y cuenta nueva, por eso se quemaron muchísimos archivos. Entonces, estos documentos, por ejemplo, la hoja de méritos de Juan de Tolosa y Diego de Ibarra, yo me los encontré en el Archivo General de Indias. Dije, oye, este es un tesoro, ¿verdad? Está hablando de mi tierra. Pues resulta que tanto Diego de Ibarra como Juan de Tolosa fueron los conquistadores y los descubridores de ese gran mineral que fue la Mater Nortis, la madre del Norte, que fue Zacatecas. De hecho, en el escudo, quien les dio el escudo fue Felipe II, ¿verdad? En el 1548 que describen y le da el escudo a Zacatecas. Y están los cuatro conquistadores, pero muy jóvenes, ¿eh? Están, parecen unos adolescentes. Juan de Tolosa, Diego de Ibarra, Cristóbal de Niete y Terminio de Bañuelos. Están los cuatro. Pero aquí lo más importante es que esos conquistadores, esos descubridores de las minas, que hablen y dicen, yo hice una casa de piedra muy maciza para defenderme de los indígenas y la hice en los cerros de Tepesalá. Ah, pues ahí viene, imagínense que encuentro Tepesalá en el Archivo General de Indias. Para mí fue una gran emoción porque resulta que estamos redescubriendo nuestra historia, ¿verdad? Esta pasión, bueno, yo creo que la deben de tener todos los pueblos mágicos porque todo pueblo tiene una pasión y tiene una historia. Y resulta que esos testimonios me los encontré tanto en Tolosa como en Diego de Ibarra, en Sevilla, y bueno, pues ya tiene que ser patrimonio cultural. Entonces, cuando empiezan a descubrir esas minas, descubren que en toda la zona de Tepesalá y de Asientos está llena de oro y de plata. Hasta 1548 se considera, y esto es polémico porque se considera que la fundación de Asientos viene de aquella época, en realidad fue cuando el virrey de Mendoza le concede esas tierras a don Diego de Ibarra, y uno dice, ay, chico, ¿y por qué le concedió tierras? Le concedió tierras casi desde Querétaro hasta Durango, ese señor, pues nada más y nada menos porque se casó con su hija, con la hija del virrey. Entonces, a mi yerno lo que pida, ¿verdad? Órale. Diego de Ibarra era una de las personas que viajaban casi de Querétaro, casi hasta Nuevo México y no salía de sus tierras, seguía visitando sus tierras. Entonces, fue uno de los hombres más poderosos de esa época. Y comienza, precisamente, la guerra chichimeca estalla otra vez de los indígenas de esta región en contra de los españoles porque asaltan una caravana de Diego de Ibarra, precisamente, donde llevaba telas y llevaba muchas cosas del sur hacia las zonas de las minas que acaban de descubrir en Zacatecas. A partir de esa guerra comienza la creación de los fuertes. Hay un fuerte que se creó en 1570 en Cínega Grande, que todavía está ahí, ojalá y se den una oportunidad de ir a verlo, que fue de los más importantes porque comienza una política de crear un fuerte con soldados, pero también una misión. O sea, una misión de franciscanos para que vayan tratando de meter en el buen camino a los indios bravos, chichimecos, que en realidad eran cascanes, tecuexes, guámares, guachichiles. Eran organizaciones guerreras muy bien organizadas. Ese camino comienza a desarrollarse porque encuentran las minas y entonces la gente le empieza a llamar el camino de la plata, pues porque llevaban la plata, ¿verdad?, de Zacatecas hasta México. Pero después comienza a tener refinificaciones y se conoce como el camino real de tierra adentro. Y ese camino real de tierra adentro llegan muchísimos bandoleros, llegan muchísimos indígenas y le roban todo. De hecho, hace poco, caminando por esa parte del camino real, con otras personas que se encontraron un doblón, imagínense, un doblón de oro. Ahí a un ladito, nomás con escarbar. Entonces, no les digo que vayan a escarbar, simplemente que vayan y visiten. Y ojalá y vayan con el paro de que se van a encontrar un doblón, ¿verdad? Pero lo más interesante de esto es, a lo que yo quiero llegar es que esa historia apenas está construyendo, ¿sí? Esas minas comenzaron a desarrollarse en 1647, muchísimos gambusinos, empezó una fiebre de la plata y del oro, pero siempre los indígenas estaban al asedio. Dice Philip White Powell que fue una de las guerras más de muchísimos gastos que los españoles nunca pudieron vencer a los indígenas y lo tuvieron que vencer de otra manera, de una manera pacificada y diplomática, trayendo a 400 familias tlaxcaltecas para que poblaran desde Querétaro hasta Nuevo México, incluso hubo tlaxcaltecas que fueron hasta las Filipinas, para tratar de socializar a los indios bravos en la concepción cultural que tenían los tlaxcaltecas, que eran los aliados naturales de los españoles. Bueno, hacia 1647 comienzan las minas y en 1649 se empieza a fundar un pueblito que antes tenía que haber un fondo legal. Hombre, tenéis que tener tu fondo legal y no lo tenían. ¿Por qué? Pues porque ahí estaban las minas y no se podían ir a otro lado, ¿verdad? Llega un momento en 1704 donde el rey les concede, en un lugar que se llama Ciénica Grande, que allá había un ojo de agua importantísimo, que era el que llenaba de agua el río Chicalote, actualmente el río Chicalote pues ya es un río pero de otro tipo de aguas, ¿verdad? De aguas negras del imperialismo yanqui dirían los doctos. La verdad, el problema es que ese ojo de agua se secó a raíz de los pozos y de los bombeos que hicieron en otro estado. Pero bueno, el problema es que ahí en ese pueblo, en Ciénica Grande, se crea con fondo legal. Y resulta que la gente no se va, los mineros no se van de asientos a Ciénica, aunque tuviera su cédula real. ¿Por qué? Pues porque no iban a dejar solas las minas, ¿verdad? Nadie va a descuidar su mina. Sin embargo, hacia 1712 surge la figura de don Gaspar de la Rañaga. ¿Quién fue este señor? Bueno, este señor fue Balanzario del Rey, fue un minero muy creativo, pero también dicen los escritos muy piadoso, que comenzó a apoyar tanto a Ciénica Grande como a Cientos, y comenzó el auge minero. Antes no había bancos, se dedicaba también a apoyar las iglesias, a comprar obras de arte. Y también en esa época, don Gaspar de la Rañaga es el principal promotor de asientos, que era la iglesia, plazas, casas reales, una cárcel. Pero también surge algo que no está dentro de la historia oficial, entre comillas, ¿verdad? Comienzan a importar desde antes, desde los descubrimientos de asientos, esclavos negros para las minas. ¿Por qué? Pues porque había fuerza de trabajo gratuita, y eso nomás les daban de comer. Ahora, había un problema también. En esos lugares, también los esclavos, pues solamente vivían asignados en un lugar que la gente conoce como el galerón de los esclavos, que ojalá y ustedes conozcan, pero es interesante porque esa tercera raíz, la vena negra, casi no se consideró. ¿Por qué? Pues porque yo me encontré la relación de negros en los documentos que traje del Archivo General de Indias y posteriormente del Archivo de Chile de los jesuitas. Ahorita les digo por qué. Me los encontré en los inventarios. Tenemos 600 burros, 400 borregas, 50 mulas y 40 esclavos. ¿Por qué no eran considerados seres humanos? El considerar al esclavo negro como ser humano fue posterior, cuando llegan las ideas de igualdad, de fraternidad, de la Revolución Francesa, pero también cuando surgen las ideas del padre Alonso de Sandoval, en un libro que se llama Distauranda Salute in Etiopum, que significa, ¿los negros acaso tendrán derecho a la salvación? Y después la figura de San Pedro Clavelo. Bueno, pero resulta que en ese lugar llegan los jesuitas, ¿verdad? Y empiezan a desarrollar una hacienda de beneficio, que es la hacienda, nada más y nada menos de Cínega Grande, una hacienda minera, pero también tienen casas en asiento los jesuitas y tienen minas. ¿Para qué? Pues para mantener el colegio de San Luis Gonzaga de Zacatecas. Los jesuitas tuvieron tres grandes, digamos, haciendas en esta zona, que fue la hacienda de Cínega Grande, que fue la hacienda de Cíneguilla, de los padres, aquí a un lado de Salto de los Salados, y la hacienda de Tetillas. ¿Qué tiene que ver eso con Aguascalientes? Bueno, en aquel tiempo no existía Aguascalientes, pero resulta que don Pedro Rincón de Ortega, el fundador del mayorazgo de Cínega de Mata, fue el que le donó a los jesuitas también esa gran hacienda ganadera, que es la hacienda de Tetillas. Y don Gaspar de la Rañaga le dona a los jesuitas esta hacienda minera, y don Vicente de Saldívar les dona la hacienda cerealera, que fue la de Cíneguilla. Imagínense esos tres emporios de haciendas para apoyar a los jesuitas. Entonces resulta que con la sabiduría de los jesuitas se desarrolla un proyecto hídrico muy importante en asientos. De hecho, los túneles, que en realidad no son túneles, son sistemas de captación de agua, de lluvia. Es interesantísimo cuando la racionalidad de los jesuitas llegó a toda esta zona, a toda la zona de Cíneguilla para racionalizar la economía. En ese sentido, pues, llega también la influencia de los jesuitas a esta zona. El varón dejó un bolosita también. Pero en 1767, dice Lucas Salamán, surge un culturicidio que viene a afectar a toda América. Y es la expulsión de los jesuitas de toda América. Desde Alaska hasta Tierra del Fuego, todos los jesuitas son secuestrados. No van a creer que el secuestro de ahorita ya tiene sus antecedentes. De hecho, estoy terminando un libro que se llama El secuestro de los jesuitas en Aguascalientes. Es muy interesante porque viene don Felipe de Nueve, que es el que es mandado a secuestrar a los jesuitas, ¿verdad? Y es una orden secreta. Y viene por ellos al colegio de San Luis Gonzaga en Zacatecas y viene a Ciénaga Grande y a Cieneguilla y a punta de fusil sacan a todos los jesuitas para llevárselos a pie hasta Veracruz y de Veracruz a Bolonia, donde fueron aceptados nomás por el Papa en calidad de exiliados. ¿Qué pasó en eso? Bueno, pues que el rey se pelea con los jesuitas y se los llevan a todos ellos porque ellos estaban creando un imperio dentro de un imperio. Los que defendemos la posición jesuítica decimos que ellos estaban creando el reino de Dios en la tierra y el rey decía que no, que el único rey era él y él tenía que tener su desarrollo económico. El gran pleito con los jesuitas era precisamente de que ellos desarrollaron un concepto comunitario de riqueza entre los indígenas, una armonía entre ese mundo cristiano, católico, pero de armonía con la naturaleza y vinieron esos problemas. Las propiedades jesuitas, curiosamente, pues vienen una ley donde se les quitan, ¿verdad? Pero ¿a quién creen que se las dan? Nada más y nada menos que a don Pedro Romero de Terreros. ¿Les suena? Bueno, pues fue el hombre más rico del virreinato, nada más y nada menos. Era como el Slim de aquella época, ¿verdad? Se las dan a menos de la mitad del precio. Y entonces viene a ser dueño de todas estas cienas y de todas estas minas de la región el señor que fundó el Monte de Piedad. Resulta que este señor, bueno, se queda con toda la riqueza, posteriormente se la vende al Conde de Regla y comienza una época, ahora sí, de altibajos, de repente grandes emporios de metal, pero después comienzan bajas, también hay muchísimas crisis económicas por cuestiones del temporal y comienza otra vez ese descubrimiento de otras minas dentro de asientos. Como vemos, pues ha sido, esa es la historia de los minerales, de repente gran riqueza, de repente se quedan desolados porque viven, están determinados por, ahora sí, la bolsa de valores, ¿verdad? Este, es muy importante hablar de la independencia en asientos porque hacia 1810, el padre Hidalgo, dicen, en 1808 y 9, este, visita a asientos a un amigo de él que se llamó Lino Castellanos. De hecho, ese cura fue catalogado como subversivo, cualquier semejanza con la realidad, es mera coincidencia, este, fue catalogado como subversivo y se generaron varias células guerrilleras a favor del padre Hidalgo. Y muchísimos mulatos, los esclavos, toda la gente que estaba en la esclavitud se fue con el padre Hidalgo. El conde, este, posteriormente, pues, el de la revolución, bueno, siguen los dueños, siguen siendo dueños los grandes terratenientes y viene otro problema, cuando las leyes de reforma afectan, está bien, a las propiedades de la iglesia, pero también a las organizaciones, nosotros diríamos ahora sí, no gubernamentales que organizaba la iglesia que eran las cofradías, la cofradía del señor Lertepozán era dueña de minas, era dueña de muchísimos, eran niñas riquezas, todo eso se termina. Y, otra vez, vuelve a pasar a otras manos de otras gentes de los gobiernos, ¿verdad? Bueno, así con esa historia, pues, se va desarrollando el mineral. De las cosas más importantes de este mineral es que, aparte de los Ibarra, de los Tolosa, de los jesuitas, pues, llegan los Guggenheim a este lugar. La Zarco Guggenheim llega a enriquecerse de esta zona, a generar empleos, entre comillas, ¿verdad? Pero también se va cuando viene la experiencia de la revolución. ¿A qué queremos llegar? Simple y sencillamente, a mí me gustaría concluir esta parte de que la historia de Asientos es una historia de riqueza, pero de riqueza para unos en la cuestión mineral. Actualmente, de lo que se trata es de que esa riqueza minera y esa riqueza histórica y simbólica de sus templos, de su riqueza pictórica, de su riqueza arquitectónica, pase a la comunidad. Por eso hemos trabajado en que las asociaciones civiles, en que la comunidad se adueña de todos esos bienes. Por eso, precisamente, no necesariamente lo económico es lo que determina y otros valores, como por ejemplo el maestro de Siderio Macías Silva, que fue el autor del lema universitario y se leó un profe, o sea, era de asientos, ¿no? Harriet Doer, que fue una de las escritores interesantísimas, muy importantes dentro del realismo mágico en los Estados Unidos. Crea un libro que se llama Piedras para Ibarra, es una novela que está enmarcada dentro de esta corriente que todos lo leyeran y un grupo que yo encontré dentro de mis estudios etnomusicológicos que son de Oriente. África lo encontré ahí en Son de Oriente porque tienen un marimbol. Marimbol es un instrumento africano que proviene de Zimbabue y significa Nbira. Nbira es una diosa, la diosa de Zimbabue. Y entonces cuando tocan el marimbol se están conectando con los dioses africanos. Esto quedó en el inconsciente colectivo, en el son, en la música, de asientos, pero lo podemos encontrar todavía en el léxico. Todavía dicen tiene una bemba muy grande, tiene unos labios muy grandes. Vamos al Guateque, a la fiesta de negros. Existe todavía dentro de la gastronomía el tazajo de influencia africana, pero sobre todo la comida del cerdo, las carnitas, los chicharrones, toda esa gran influencia gastronómica proviene de África. Pues muchísimas gracias a Víctor porque realmente nos hizo un súper recorrido. Él me decía que como en tan poco tiempo podía hacer este recorrido por la historia de Real de Asientos. Y bueno, pues me gustaría nada más después de estos antecedentes comentarles que Asientos fue declarado Pueblo Mágico en el año 2006 y pues con esta declaración me gustaría entonces que Alfonso nos platicara cuál fue el proceso que se siguió para que Real de Asientos fuera un Pueblo Mágico. El proceso que se siguió fue que pues nos llegaron invitaciones de otros Pueblo Mágico convenciones ya Pueblo Mágico en reuniones que nos hacían para les hacían reuniones a todas las direcciones del municipio para que todas colaboraran en eso. Y visitas a las convenciones por ejemplo a Taxco a San Miguel de Allende a San Cristóbal a Real de Catorce también fuimos. Y allí le decían a uno que era lo que tenía que hacer para entrar dentro de Pueblos Mágicos. Por ejemplo que tenía uno que mantener todo su pueblo limpio y le daban capacitaciones de cómo ser de cómo comportarse ante los turistas allí. De eso tenemos o sea comprobar que teníamos para poder ser Pueblo Mágico por ejemplo a mí me decía un señor que que lo de los había antes unas bombas que bombeaban el agua con cubos y me decía que eso había nacido en Loreto Zacatecas le dije no Loreto Zacatecas hace 50 años todavía no 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 tenía eso le dije sin embargo anda tu asientos y hay vestigios de que hace 400 años ya existían esas bombas allí no nacieron tampoco en asientos las trajeron en asientos y pues hemos hecho un sacrificio muy grande porque el pueblo si ustedes se fijan el pueblo de asientos es en recursos naturales es más rico que ningún municipio del estado de Aguascalientes es el más rico pero económicamente la gente es la más pobre del municipio del estado de Aguascalientes me comentaba el otro día una 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 señorita que vino de la Secretaría de Turismo hace parece que ayer hizo 15 días pues que 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 como miraba yo lo de Pueblos Mágicos que que lo mismo que que habíamos hecho para conseguir todo eso yo le dije mire pues hicimos un milagro hicimos un milagro porque yo he ido a Pueblos Mágicos y hay mucha gente de mucho dinero San Miguel de Allende toda la gente es rica allí no batallan para eso entre ellos mismos se impulsan pero nosotros en realidad si hicimos magia porque no tenemos los recursos económicos para nosotros mismos sacar adelante y si le hemos hecho la lucha si fijaron ustedes miraron un trencito allí ese yo lo tracé yo lo estuve cortando y el soldador estaba soldando lo tuve que operar yo o sea manejar andar en el volante un año y medio y sin cobrar nada yo no cobraba y si pues o sea hicimos mucho trabajo Jaime Guadalupe Posada pues nos ayudó mucho en eso anduvimos juntos en ciertas convenciones que se hicieron para para lograr el nombramiento de Pueblos Mágicos que nos dieron Muy bien Alfonso gracias bueno al final de cuentas pudiéramos comentar que en Real de Asientos se generó también a través del trabajo de estas personas impulsado en ese momento por la Secretaría de lo que ahora es la Secretaría de Turismo del Estado se conformaron grupos de trabajo se conformó un comité y que incluso ese comité si no mal recuerdo pues ahora es una asociación civil además del comité institucional que manejan los criterios de Pueblos Mágicos y en ese sentido me gustaría preguntarle a Belén ¿cuál es la visión de los habitantes Belén que tienen en Real de Asientos al ser convertidos en Pueblos Mágicos? Bueno pues la visión es buena porque al inicio cuando empezó esto de los Pueblos Mágicos al mes si acaso nos visitaban 100 personas ahorita en una semana nos están visitando arriba de mil personas ahorita ya hay lo que se está construyendo un hotel otros restaurancitos lo que es las fachadas se bajó un recurso para las fachadas del centro histórico de algunas calles del pueblo al inicio la gente pues miraba la gente la del pueblo a los turistas los miraba como extraño gente rara que llegó al pueblo cuando es un pueblo fantasma entonces ya la gente se va acostumbrando a ver a esa gente a tratarla ya personas han hecho sus artesanías propias con recursos naturales lo que es el nopal maguey pues ahí es lo que si apuesta que Asientos tiene futuro como se ha sentido usted como guía de turistas que lleva ya más de 10 años bueno yo me he sentido más que nada satisfecha porque al inicio pues si mirábamos con tristeza verdad que abriéramos lo que es el servicio ahí de los túneles al día no nos necesitaba nada ninguna persona pero con esa fama vamos con la misma gusto con el mismo gusto de ir a abrir otro día y abrir nos visitaron dos personas es bueno siempre estar constantes constantes allí y dicen que el que persevera alcanza y como les digo ahorita ya tenemos más de mil personas a la semana nos han visitado personas que han visitado otros pueblos mágicos no nos quedamos muy atrás porque sobre todo el servicio no sé si alguna de ustedes personas nos han visitado y han tenido un servicio así ojalá que hayan venido con buen sabor de boca así mucha gente se ha ido con un buen sabor de boca y es lo que esperamos que de hoy en adelante y siempre redoblar esfuerzos y estar siempre en la lucha para que se conserve este pueblo mágico porque asientos tiene mucho futuro asientos tiene bastante potencial y tenemos ganas de trabajar sobre todo teniendo ganas eso es lo importante gracias Belén con qué empresas turísticas cuenta actualmente asientos ahorita cuenta con una asociación civil que es la que está operando voluntarios son de sobre todo voluntarios porque como dice mi compañero poncho él trabajaba sin sueldo en el tren ahora ahorita esa asociación sigue luchando por eso para que se saque esto adelante sin sueldo la asociación trabaja en lo que es en el trenecito si a mí me toca vender los boletos no tengo sueldo o si no tengo tiempo yo voy a pagar para que venda los boletos y es la asociación la que está luchando para para esto Alfonso nos pudieras platicar qué otras empresas se han generado en asientos parece ser que ustedes también están construyendo un servicio de hospedaje si mire se está construyendo pues son hoteles los que se están construyendo ahí empresas empresas pues nada más las que por ejemplo los servicios que llevan aquí la de Aguascalientes la gente a Real de Asientos a visitarnos pero hay en asientos los señores que están construyendo el hotel unos ampliaron porque ya ampliaron hoteles también y la misma gente la misma gente está antes ustedes iban hacen el 2006 ustedes iban a asientos y no hallaban donde comer nada ni siquiera para decir oye ahí venden una gordita un taco una torta nada ahorita si van ya se encuentran mínimo 10 12 locales donde puedan ustedes ir a comer porque o sea si nos nos ayuda mucho lo de puros mágicos porque la misma gente que empieza a ir los turistas la misma gente empieza a revivir a empezar a hacer negocios ya sea de comida o de todas clases hasta de frituras hacen negocios agua fresca y todo todo lo que ellos quieren los artesanos también porque ahí tenemos artesanos de lo que les decía anteriormente todas las bombas que había en todo el bajío de Zacatecas todos los cubos para las bombas los llevaban de ir a cientos los hacían los alfareros había una una hilera de en un arroyo había una hilera de cuevas en esas cuevas estaban todos los artesanos allí hacían sus joyas sus macetas sus jarros sus platos toda la loza ahí la hacían y ahorita ya las cuevas se acabaron ya nomás quedan unos artesanos que en su propia casa trabajan pero antes iba usted a esas cuevas y allí había toda clase de loza los jarros platos ollas todo las ollas esas grandes que se usaban antes para el agua que las ponían en un orcón yo no sé por qué les diría en un orcón eran unos palos con tres picos y ahí sentaban la olla en medio y le decían orcones pero siempre siempre ha ha existido eso de que de lo pues lo del pueblo mágico que sí sí o sea pone a la gente a trabajar muy bien gracias alfonso y bueno ahora le preguntaríamos a salvador salvador cómo ha impactado en lo cotidiano en la vida cotidiana de tu localidad el que se haya nombrado a cientos como pueblo mágico muchas gracias maestra pues más que nada para nosotros es un orgullo haber tenido esta dominación como pueblo mágico ya que para nosotros a lo mejor a través del profesor Guadalupe Posada y personas que que la acompañaron para lograr este tipo de de nombramiento decimos que es muy muy fácil llegarlo pues posiblemente sí es es fácil llegarlo pero también a lo mejor también es difícil mantenerlo y para nosotros nos ha impactado muchísimo ser renombrado como pueblo mágico porque ya lo decía el doctor Víctor Solís contamos con muchísima riqueza histórica contamos con monumentos históricos que desgraciadamente nosotros mismos habitantes de 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 real de asientos propios habitantes o estado de Aguascalientes no conocemos lo que tenemos en historia en lo particular les platicaba por aquí algunos compañeros antes de de comenzar esta esta videoconferencia la semana pasada estuvimos en un congreso nacional de de turismo en la ciudad de León Guanajuato y nos daba coraje el libro personal porque todos hablamos en las vacaciones de irnos a las playas vamos a divertirnos y desgraciadamente no conocemos lo que tenemos aquí en México y desgraciadamente no conocemos lo que tenemos también aquí en Aguascalientes que tenemos muchísima historia y que debemos de conocerla porque pienso yo creo que es interesante importante conocer nuestros antepasados conocer nuestras raíces visiten Real de Asientos Real de Asientos tiene muchos lugares atractivos que son de interés para todos nosotros y más para la historia que repito desconocemos son bienvenidos a Real de Asientos contamos con varios servicios decía la compañera Belén años anteriores no contábamos o no teníamos que ofrecerles al turista había ocasiones que es cierto si llegaba el turista no encontrar donde comer desgraciadamente hasta nos daba nos daba tristeza nos daba pena que nos visitaran sin tenerles que ofrecer hoy el día de hoy ya se encuentra con más más que ofrecerles más lugares en donde pueden acudir ustedes y sobre todo también lo más importante y es un orgullo para nosotros de que Real de Asientos fue muy importante en Aguascalientes y muy importante también en México ok gracias Salvador ustedes ¿tú crees que se han generado algunas problemáticas desde que se nombró Pueblo Mágico? en Real de Asientos ¿ha habido algunas problemáticas? claro que sí una de las problemáticas para nosotros y creemos que es la más importante es de que falta darle seguimiento no es nada más Asientos ya está nombrado como Pueblo Mágico pero también a veces falta por parte de de las instituciones gubernamentales darle más apoyo más interés y eso es lo que yo pienso que sí nos está faltando y tenemos esa problemática ok por último ¿qué significa para ti vivir en un Pueblo Mágico? vivir en un Pueblo Mágico repito es un orgullo porque en México creo que somos hasta ahorita 52 si no me equivoco en la cantidad 52 Pueblo Mágicos y les digo es un orgullo de que nosotros sí podemos estar a otro nivel de otros Pueblo Mágicos que desgraciadamente también no conocemos pero hemos estado visitando algunos y creo que no estamos abajo de ellos sino que sí tenemos mucho que ofrecerles y estamos también para estar compitiendo a nivel nacional con los otros Pueblos Mágicos y les digo es bonito que se haya hecho esto dado este esta denominación como Pueblo Mágico Arregl de Asientos porque sí creo que sí nos lo merecemos Muy bien muchas gracias Salvador bien pues pasaríamos ahora con el profesor Posada nuevamente para que nos platique qué beneficios se han aportado a la comunidad desde que se formalizó el nombramiento de Pueblo Mágico Gracias retomando un poco la idea de las etapas de desarrollo de Real de Asientos como Pueblo Mágico recordaremos que la primera etapa la llamamos el talachazo del muerto la otra esos agujeros no se hicieron solos y esta tercera la que está dando ahora la llamamos la nueva época y en verdad hay un despertar un crecimiento hay una aceleración importante en este desarrollo ustedes saben que recientemente la actividad minera en asientos ha resurgido después de casi 60 años de total abandono ahora está declarado como uno de los sitios mineros más importantes del país entonces esto conlleva beneficios pero también lógico crea problemas impactos negativos y en este caso el turismo actúa como un agente regulador mediador de un desarrollo más sustentable más equilibrado más sano así que los beneficios que se están dando ahora y con el respaldo gubernamental hay que decirlo también aquí en este momento que se está dando por parte del gobernador del estado del presidente municipal de la secretaría de turismo y de instituciones educativas como la universidad que tiene un equipo importante de gentes permanentemente trabajando en favor del conocimiento y la difusión de real de asientos de investigadores como es el caso de Víctor aquí presente que incluso hago un paréntesis para citar uno de los descubrimientos que él ha hecho se ha mencionado que la primera escuela pública de Aguascalientes fue la de la escuela de Cristo y Víctor encontró datos en los cuales se afirma que esta la escuela pública que se erigió por primera ocasión no fue aquí sino en real de asiento la escuela para niños pobres ¿es correcto? bien entonces con todo este apoyo que colateralmente se tiene y con este trabajo que ustedes lo han conocido ya en estas expresiones artesanas sencillas pero muy apasionadas de sus principales protagonistas asiento está entrando en una nueva época en verdad antes ustedes lo ven en esta lámina el abandono ahora la conservación esa imagen del abandono representa más de 500 libros del archivo parroquial así tirado de esa manera y ahora está totalmente clasificado totalmente digitalizado la pinacoteca también podemos apreciar el rescate que se hizo al respecto tendremos otra imagen bueno los recursos inundados estos eran los túneles que se han vuelto en un pivote importante de la atractividad turística de asientos ahora estos atractivos están desarrollados con la cotidiana fuerza del trabajo esto es el panteón que también tiene ya una importante activación tanto en el día como en la noche este antes también el descuido la casa del minero vean ahora la imagen recuperada que se tiene y no es crear nuevos escenarios es retomar las bases de lo que se tenía antes lo habíamos ya señalado esa inhibición de la actividad minera ahora en total activación es impresionante el paisaje que van a ver ustedes cuando vayan a Real de Asientos en este aspecto de la minería antes estos eran oficinas ahora está por elegirse ahí o por crearse el museo Real de Asientos en este espacio rescatado muy muy bonito este es un interior precisamente de este Museo de Real de Asientos que tomará en particular el tema del camino Real de Tierra adentro una propuesta museológica muy interesante que está siendo Víctor Solís bajo el concepto de un centro de animación e interacción cultural no es un museo cualquiera será un museo vivo aquí tenemos el grupo de Son de Oriente del cual nos hablaba Víctor un orgullo lo de este el obelisco que también ahí faltó hablar un poco más al respecto pero en esas monedas que se muestran son monedas de bronce de muy buen tamaño y en cada uno de sus altos relieves se cuenta la historia de la minería de la religión y de la conquista estas son imágenes también de la nueva cara que tiene ahora Real de Asientos son más de tres kilómetros de imagen urbana los que ahora dan la bienvenida a los visitantes la aportación que han tenido la federación el estado y el municipio es muy significativa y más allá de las cantidades aplicadas que para otros pueden ser grandes o muy pocas lo más importante para nosotros es la mejora y las estrategias que se han seguido seguido para la aplicación de recursos no sólo imágenes sino estrategias de servicio como la creación de esta plaza receptora Asientos no tenía o no tiene hasta este momento un mercado con esto vamos a tener un centro de activación la plaza receptora es muy importante porque se convierte en una estrategia de regulación del comercio informal del transporte público y de la activación turística y finalmente a reserva de lo que diga las repercusiones del turismo se pueden ilustrar en esta imagen el cambio buscado va más allá de la fachada y señalamos ahí en pequeños círculos rojos los acentos que cada uno de sus moradores está dando a su nuevo espacio por eso el cambio buscado comienza a manifestarse gracias profesor si efectivamente ya es la aportación de la comunidad lo que ya se está trabajando en asientos y bueno pues ya para finalizar me gustaría nada más comentarles que la universidad también conscientes obviamente del papel social que tenemos pues hemos realizado diversas investigaciones en real de asientos tratando de apoyar un poquito la gestión se han hecho investigaciones aproximadamente desde el 2009 o creo que desde el 2007 2009 constantemente hacemos estas investigaciones sobre qué piensa la gente en asientos sobre el desarrollo turístico el perfil de los visitantes que se tiene y bueno incluso hasta pues tesis se han generado por obviamente el querer apoyar a esta comunidad a esta localidad y pues bueno nosotros creemos que también como universidad hemos tratado de poner nuestro granito de arena y bueno pues para finalizar pues nada más me gustaría agradecer por supuesto a los panelistas que hoy nos acompañan por supuesto también al maestro Arturo Silva que es el responsable del nodo CINED al licenciado Néstor Hernández y Alfonso que están en cabina y que pues nos han apoyado al licenciado Simón Pérez que la verdad también ha sido gran colaborador de este evento y por supuesto a las autoridades universitarias tanto a la dirección general de difusión y vinculación dirigida por la maestra María de Lourdes Chiquito Díaz como del centro de ciencias económicas y administrativas encabezadas por la decana doctora María del Carmen Martínez Serna la maestra Rosa María Angélica Chari jefa del departamento de turismo por supuesto el apoyo del instituto cultural de Aguascalientes el ayuntamiento de asientos y la secretaría de turismo del estado y por supuesto que bueno que nos acompañan pues muchas gracias público asistente entonces pues le pasamos el mando a Colima que es quien va a dirigir la sesión de preguntas y respuestas sí gracias agradecemos a los ponentes y daremos paso a la sesión de preguntas y respuestas la dinámica será la siguiente se podrán hacer dos preguntas por sala y se responderá una pregunta a la vez la Universidad Autónoma de Chihuahua tiene alguna pregunta o comentario muchas felicidades a todo el panel de aquí de la Universidad de Chihuahua no tenemos ahorita por lo pronto preguntas gracias gracias la Universidad Autónoma de Tamaulipas tiene alguna pregunta o comentario buenas tardes sí, sí tenemos mi pregunta es sobre las minas más o menos cuánta gente trabaja en ellas tomando en cuenta el número de habitantes del pueblo otra de ellas es qué tipo de mineral o sea es el que más extraen de ellas y otra pregunta sería las minas son del pueblo de algún particular del gobierno o cómo se maneja eso mira te voy a contestar las preguntas las minas extraen los tipos de minerales son cinco minerales es plomo que es el que más extraen zinc plata y cobre la cantidad de gente que trabaja del pueblo puede ser que sea es que hay gente de todo el país de todo hay alrededor de 600 personas más o menos del pueblo pues está trabajando la mitad 300 personas y las minas no son del pueblo son de Carlos Slim a nosotros nada más nos pagan mil pesos por semana ok muchísimas gracias alguna otra pregunta comentario Tamaulipas por parte de Tamaulipas sería todo muchísimas gracias felicitaciones la universidad autónoma del estado de méxico tiene alguna pregunta comentario hola antes que nada bueno felicitarlos saludos a todos en el nodo rayana aguascaliente realmente felicitarlos porque ya vemos una madurez ha sido una de las mejores presentaciones que hemos observado porque hay una madurez en el manejo propiamente de la videoconferencia el guión que se estableció también no no ponemos a duda esa capacidad de organización los ponentes también de manera excelente nos explicaron y nos llevaron toda la la temática también bueno el manejo de cámaras todo el manejo tecnológico creo que realmente es a lo que queremos llegar en cada uno de los nodos que realmente desde la organización la información la temática la orientación a los ponentes el manejo de toda la videoconferencia y el aspecto tecnológico no nos cabe duda en reconocer que la universidad de aguascalientes realmente es una de las punteras en el manejo de todo esto y nos sentimos pues muy orgullosos de que participen como nodo y que también estén participando en esta iniciativa de crear buenos ciclos de videoconferencia que nos permitan encontrarnos llevar identificar que se está haciendo en cada una de las regiones en este caso ahorita con lo de pueblos mágicos y felicitar también al pueblo mágico porque de lo que vislumbramos hasta ahorita de las llevadas hasta aquí de las presentadas aquí ya se observa un modelo yo pienso que es muy importante que este pueblo mágico pueda aportar un modelo de la gestión de un pueblo mágico porque tiene todos los elementos tiene el elemento pues político tiene el elemento de unión de trabajo de todos los entes tanto federal municipal asociación civil la misma población capacidad que participa para ello y que tiene un interés y que vive el programa y vive el pueblo mágico como tal se ve el impacto que ha tenido y se ve cuando el recurso realmente que se da de la federación pues se maneja con un impacto pues adecuado y que realmente pueda llevar un beneficio a la población pues realmente no nos resta más que felicitarle pero también creo que sería importante no sé este maestro Arturo verdad y por parte de la UNED a la mejor un proyecto de escribir de escribir un modelo un modelo de apoyo con el pueblo mágico y con la universidad y a la mejor editar esta experiencia a través de un libro que sería realmente algo increíble para los pueblos mágicos existentes pero también para aquellos que quieran ser y con los perfiles de los participantes que se deben de hacer manuales creo que el pueblo mágico ya está entrando a una pues a un grado de consolidación muy interesante pues no nos resta más que agradecerles y esperemos que este enlace pues sirva también a otros pueblos mágicos pero también para enriquecerlos a ustedes muchísimas gracias por querer participar y felicitaciones hasta el manejo del escenario fue increíble muchísimas gracias muchas gracias el nodo periférico de Valle de Bravo tiene alguna pregunta o comentario si gracias buenas tardes primero que nada mandanles un saludo desde Valle de Bravo felicidades por el trabajo tan ardo que han hecho tan tan de hombro con hombro con la ciudadanía este tengo dos preguntas quisiera hacer más pero bueno el tiempo no lo permite una de ellas es ¿cómo manejan ustedes como pueblo mágico la parte antes de ser pueblo mágico con el turismo que les llegaba y ahora como pueblo mágico en situación al comercio ambulante en situación a la infraestructura hotelera y a los servicios que están proporcionando bien en este aspecto la actividad turística en Aguascalientes perdón en Real de Asientos ha ido incrementando ha sido muy gradual y partimos también del hecho y de la bondad las razones a lo mejor es la inactividad que había la pobreza que había que desde lo perci todavía muchos acentos de esto pero en cuanto al ambulantaje no tenemos realmente problema porque no había ni quien vendiera ahora sí ya comienza a darse y antes de que eso nos rebase precisamente recurrimos a esta estrategia de la plaza receptora y de servicios y aplicando también desde luego el código urbano el reglamento de imagen urbana también que nos permite regular esto ambulantaje prácticamente no hay ese problema en Real de Asientos está bien atendido por las decisiones del cabildo perdón sobre lo de la atención a los visitantes no es todavía muy apabullante la presencia de visitantes es manejable más bien nos hace falta todavía mucha oferta de servicios de lugares de hospedaje de lugares más dignos para alimentarse para recrearse para descansar porque estamos enfocados todavía apenas a rescatar el valor histórico de lo que tenemos pero todavía nos faltan más estrategias para que la gente lo disfrute de diferentes maneras se está impulsando ya están haciendo nuevos servicios y creo que podemos ir a la par de la demanda gracias una pregunta más a partir de su nombramiento de pueblo mágico cuál es el proyecto o la acción o el programa que han realizado de más importancia durante el transcurso que tienen tenerlo y por último como como nosotros como turistas como visitantes los cinco lugares que no podríamos dejar de visitar en real de asientos sin duda el más importante proyecto es la ciudadanización del mismo sin esto asientos ya no fuera pueblo mágico hace tiempo porque gracias a esta estrategia de ciudadanización ya han pasado incluso algunas administraciones de diferente color y esto persiste esto permanece esto nos dice que la garantía de permanencia lo dan los proyectos ciudadanizados creo que ese sería el aporte más importante que tiene real de asientos para los pueblos mágicos lo que no hay que dejar de visitar bueno pues escogemos los túneles y la pinacoteca el panteón el galerón de los esclavos el hundido y con eso nos llevaremos ya una imagen muy general de lo que es real de asientos vayan también al cerrito de los flojos que yo creo a muchos nos acomodaría muy bien estar ahí un buen rato muchas gracias a ver me quedó un poquito abierta la situación acerca de los programas o acciones la pregunta va enfocada respecto al recurso que otorga sector y gobierno del estado en el caso de ustedes y el municipio el tipo de acciones o de obras donde están enfocando ustedes ese recurso que se les proporciona bien correcto el recurso que se ha aplicado nosotros lo hemos manejado principalmente con la con la visión de activar es muy fácil aplicar todo el recurso que llega a imagen urbana y nos quitamos de problemas pero son estrategias de aplicación que duran dos tres años si no se conservan si no hay activación entonces nosotros hemos diversificado la aplicación del del recurso gracias al apoyo de la Secretaría de Turismo también que respalda estas posturas que a veces contradicen las instrucciones que llegan en cuanto a la etiquetación de recursos y lo diversificamos hay imagen urbana hay creación de nuevos servicios hay potenciación de nuevos atractivos entonces básicamente a eso se va a desarrollo de nuevos servicios desarrollo de nuevos atractivos imagen urbana activación y no en gran medida difusión creo que ahí todavía adolecemos en gran parte de esto muchísimas gracias por las respuestas y bueno por último hacerle una invitación a todos los pueblos mágicos de la república que a ver si nos pudiéramos poner de acuerdo para hacer un un programa o algo donde nosotros mismos nos invitáramos a conocer los otros pueblos mágicos para no solamente quedarnos con la idea de que pues sí soy pueblo mágico pero no conozco otros lugares podemos apoyarnos igual hombro con hombro y pues no sé darnos a conocer otras tierras distintas muchísimas gracias por el espacio la universidad autónoma de Chiapas tiene alguna pregunta o comentario bueno en el transcurso de decisión de preguntas y respuestas han sido despejadas las dudas sin embargo hay una que me inquieta tiene algún significado que el nombre es real de asientos bueno el significado es un real porque pues se sobreentiende que eran partes del rey verdad y quien cede esas tierras fue precisamente el virrey de Mendoza porque su yerno don Diego de Ibarra se casó con su hija y le regaló ahí nomás hasta donde te llegue la vista entonces real y asientos porque era el asiento de don Diego y así se quedó o sea con ese nombre verdad real y minas de asientos de Ibarra don Diego de Ibarra pues fue uno de los fundadores de esta parte del centro norte de México importantísimo de origen vasco esta pregunta creo que es muy importante la que usted hace porque la herencia cultural vasca se manifiesta en la gastronomía se manifiesta por ejemplo los dulces de leche esos que conocemos bueno pues son de origen vasco este también el juego de pelota que también tiene antecedentes frihispánicos pero también lo impusieron por la pelota vasca y de hecho en Zacatecas toda la parte norte de Zacatecas y el centro se juega mucho rebote ni siquiera se le conoce como juego de rebote y ellos le dicen a los juegos le llaman contiendas todavía utilizan el español del siglo de oro nomás para que veamos la influencia del país vasco a lo mejor por eso somos separatistas no sé si conteste su pregunta pero bueno a grandes rasgos eso sería sí muy acertada la respuesta y felicidades a todos los ponentes la universidad michoacana de San Nicolás de Hidalgo tiene alguna pregunta comentario gracias solo felicitarlos está muy enriquecedora toda su información que nos han vertido en este momento la universidad autónoma de Aguascalientes tiene alguna pregunta o comentario este igual no sé si tengan alguna pregunta ahorita bueno la pregunta que quieren hacer es acerca de los chichimecas ahorita hola buenos días mi nombre es Luis Sánchez desarrollo económico del municipio de Jesús María me causa mucho placer escuchar a alguien que sabe de lo que habla como los demás ponentes desde luego pero me llama mucho la atención Víctor Solís su capacidad de recordar y de hacernos llevar en un viaje mental toda esta historia de México chichimeca me quedo de ver eso bueno para mí es un gran problema sintetizar en 20 minutos una historia que aún ni siquiera se concluye pero mire desde que estudié en la universidad yo estoy como en el evangelio verdad a mí me gustan las migajitas que tiran mis grandes maestros y mis grandes investigadores esas yo les estudio y me di cuenta de que ni los esclavos ni los indios estaban investigados por mis grandes compañeros y amigos que quiero tanto de la universidad y yo me orienté precisamente hice un libro sobre Jesús María sobre Chica Huales que está en Academia.edu gratis si alguno de ustedes lo quiere bajar es gratuito me da muchísimo gusto porque son más de 1700 visitas que han bajado el libro y ahí hablo precisamente sobre esta cuestión de los chichimecas mire hablar de chichimecas es hablar de una generalidad hasta despectiva y eso no le digo yo lo dice el maestro Philip Wine Powell que fue uno de los grandes investigadores de esta zona chichi es chupar por eso así se le llama a esa parte de la mujer chichimecas sangre se les llama a los chupadores de sangre porque era una generalidad de hecho existe aquí en Aguascalientes le voy a contestar con algo muy gráfico existe una danza de orígenes huachichiles en esta zona también que de hecho se celebraba en asientos pero a raíz de la migración y todo esto se acabó es la danza de indios en esa danza de indios el punto fundamental es que los indios todos ataviados de rojo porque eran huachichiles huachichil en agua significa cabezas pintadas de rojo que se pintaban con la tuna cardona ¿verdad? y yo creo que fueron los antecedentes de los punks y de los tintes de las mujeres ¿verdad? que se pintan de rojo pero desde aquellas épocas se utilizaba eso de manera ritual y en esa danza al final hacen un círculo ritual matan al español al conquistador y se comen el corazón ¿sí? o sea simbólico claro ahora ya le ponen salchichas y cosas de esas ¿verdad? pero resulta que ese es el culmen de esta danza que se celebra todavía en Mesillas y en Tepesalá y es importante porque es un ritual huachichil este mismo ritual huachichil lo encuentro en la hacienda de San Ignacio San Ignacio ya ahorita ya está por ahí aquí en Aguascalientes ya se lo comió la ciudad pero ahí había una fiesta el día de San Ignacio y ahí la tradición era tomar colánche y ir todos de blanco y pintarse todos de rojo ¿sí? ah pero fue ese ritual chichimeca ese ritual huachichil ¿verdad? se trostergó hasta 1960 y se desarrolló en San Ignacio fíjense hasta donde llega el inconsciente colectivo ahora pues ya nomás se toman bebidas rojas y ya se convierten en huachichiles ¿verdad? ya fue la modernidad pero el origen precisamente es un ritual guerrero totalmente ya se acabó el colónche es una de las bebidas de origen totalmente este de la época de los huachichiles el pan el pan de mezquite y el queso de tuna si ustedes todavía tienen oportunidad esto es lo que nos queda de herencia huachichil bueno quiero felicitar a los panelistas este profesor Guadalupe no sé si me recuerda es un honor encontrarlo en diferentes escenarios su conocimiento es vasto el doctor Víctor no tenía el gusto pero ahora quiero hacer una pregunta este me quedé atrás en el nombre del libro que nos recomendó el libro de piedras piedras para Ibarra no anote el nombre de la escritora piedras para Ibarra de Harriet Doerr si ella vivió ahí en asientos vivió en la casa grande y a raíz de todas las historias de 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 brujas de historias de encantamientos de enamoramientos o sea todo ese mundo mágico que existe en los pueblos y de un de un este del convento o sala de ejercicios que está ahí enfrente de esa casa grande que es el el señor del Tepozan a raíz de eso ella escribió ese libro pero tuvo un gran éxito en los Estados Unidos de hecho ganó un premio ¿verdad? este un premio que una cadena de esas televisivas que por ahí andan lo hizo lo hizo película esta historia es importantísima porque es la edición ya de los jóvenes de los sesentas ¿no? en plena época de la psicodelia en plena época del rock and roll en plena época de la guerra de Vietnam donde se vienen a México a descubrir esa magia ¿verdad? junto con Castaneda el que escribió el anillo de poder el que escribió las enseñanzas de Don Juan va más o menos por ese estilo esta novela bellísima situada en asientos fíjense y ella fue hija de uno del señor que fue uno de los brazos derechos de los Hugenheim que estuvieron en asientos que estuvieron en la gran fundadora de los Hugenheim que utilizaron todas esas haciendas todas esas minas y ese señor se quedó ahí en asientos porque fue un minero toda su vida un personaje ellos ellos utilizaron también personajes vivos que todavía hasta la fecha no sé si estén todavía vigentes pero los utilizó para su novela ¿verdad? entonces yo creo que es importante sí conocer la historia pero conocer más la microhistoria ¿sí? entonces yo creo que más bien los invito a no conocerla sino a crear esa microhistoria ¿no? da tristeza de que se han escrito tratados sobre los Rincón Gallardo por ejemplo y da tristeza de que de indios y de esclavos se ha escrito muy poco ¿verdad? bueno eso los invito gracias a todos y felicidades profesor gracias las demás preguntas de Aguascalientes si gustan las dejamos ahorita al final para que pueda Colima seguir adelante Colima la sala de Manzanilla ¿tiene alguna pregunta o comentario? sí sí tenemos una pregunta bueno buenas tardes mi pregunta es ¿cuáles son los lugares que ustedes nos refieren recomiendan visitar ahí y que no nos tenemos que venir sin visitarlos Belén bueno buenas tardes de hecho lo que ustedes tienen que visitar en el Real de Asientos como primeramente pues llegar temprano para que ustedes alcancen a observar lo que tenemos 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 lo que es los túneles y pinacoteca que es muy importante que conozcan los túneles porque a pesar de que vivimos en un pueblo árido semidesértico a poca profundidad tenemos agua eso es una magia que hay en el pueblo conocer lo que son las pinturas virreinales virreinales en la pinacoteca pinacoteca este recorrido nos lleva aproximadamente una hora y media visitarían también lo que es el panteón más antiguo de las diócesis de Aguascalientes nos llevaríamos una hora tenemos lo que es el desconvento del Tepozán una hora también lo que es el trencito turístico que es el piojito en esto nos llevamos hasta dos horas porque al igual si ustedes tienen visitar lo que hay perdón subir a lo que es hay tirolesa venden artesanías en lo que es la parte del hundido para esto necesitamos estar desde temprano para como aquello de las seis de la tarde ya venirnos del Real de Asientos que cada lugar que estamos operando pues es muy importante porque ahí van conociendo historia van conociendo lo que es cultura lo que es lo que la la vegetación que hay en asientos de hecho conocen mucho de variable verdad pero por eso les recomiendo que visiten el Real de Asientos pues muy temprano primeramente llegan a lo que es a los túneles que están atrás de la parroquia Nuestra Señora de Belén ahí los recibimos ahí les damos un guía los orientamos y para que sean bienvenidos muchas gracias no sé si haya contestado bien sus dudas sus preguntas sí muchas gracias otra pregunta nada más ¿cuál es el platillo típico o platillos típicos de ahí de su región? bueno tenemos lo que es el conejo precisamente a la chichimeca conejo que no es muy conocido ese plato ese platillo que es exquisito muy sabroso continuamente se está preparando ese platillo conejo la chichimeca es un se le pone chile chipotle jitomate cebolla chile se cose un día antes se le pone papaya piña son ablandadores y pierde el sabor a conejo de que no huela mucho al conejo pero es sabroso ese platillo también tenemos lo que es unas mermeladas de jitomate y mermeladas de chile verdad que no es muy común pues ahí en asientos vayan para que lo prueben y tenemos otro verdad que es que lo conocíamos ya de mucho tiempo pero ya nuestros antepasados nos dicen como se llama ese platillo se llama rabo de indio es una carne de puerco combinada mitad de puerco mitad de res es un mole rojo y se le pone migajón de bolillo y ese es el rabo de indio pues es algo no muy común pero si está muy rico se escucha feo pero es sabroso muy sabroso verdad que para si ustedes gusta visitar estamos en comunicación y les preparamos el rabo de indio porque no se les va a olvidar que se llama rabo de indio porque nos llegan y nos dicen que el pedo de indio verdad pero eso es rabo de indio y conejo a la chichimeca mermelada de piña mermelada de jitomate lo que es típico de ahí de la región bien ok muchas gracias y pues nada más queda felicitar a todos y cada uno de los ponentes gracias la sala de Tecomán tiene alguna pregunta o comentario si buenas tardes no tenemos preguntas felicitarlos nada más por la ponencia gracias la sala de Colima tiene alguna pregunta o comentario si nos pudieran explicar un poco más sobre un rasgo característico de la arquitectura que son los anagramas si hay alguna investigación que se haya dicho al respecto perdón la pregunta casi no se escuchó si la volvieran por favor a repetir si si nos pudieran explicar un poco más sobre los anagramas si hay alguna investigación que hayan hecho sé que son relieves que están esculpidos en piedra y quisiéramos saber un poco más bueno mire actualmente lo que se está haciendo y lo estamos haciendo a título personal no crean que está el centro de investigaciones históricas hermenéuticas no un humilde campesino o sea yo llego y estoy trabajando desde hace muchísimo tiempo porque me encontré que en esos dos lugares de influencia jesuítica efectivamente existen los los amorcillos verdad que están afuera de de muchísimos de muchísimas iglesias este los angelitos son esos angelitos gordos verdad conocidos como amorcillos pero también me he encontrado afuera de las casas este el signo SMR su majestad el rey porque eran precisamente casas las casas este de los grandes de los de los sacerdotes verdad o las casas conocidas como casas reales eso también apenas se está descubriendo y ahora con la remodelación pues la gente me dio muchísimo gusto que lo rescató y lo cuidó muchísimo y ahí está SMR su majestad el rey en otros lugares donde hemos encontrado la influencia jesuítica está el IHS verdad el Jesus hominum salvator Jesús salvador de los hombres si que era el símbolo de los jesuitas si esto lo hemos encontrado ahí hemos encontrado también el símbolo símbolos marianos y más que nada los símbolos de los que hemos hablado ahorita de los la arañaga verdad la influencia vasca donde está su su escudo de armas si donde ellos provienen del país vasco está un jabalí queriéndose comer unas manzanas verdad entonces bueno es interesante toda esta simbología no se ha hecho la investigación apenas estamos yo estoy en dos fases una haciendo la investigación sobre esclavos encontré aquí en Aguascalientes 665 contratos de compra-venta de esclavos nomás aquí en la villa este y 65 contratos de compra-venta de esclavos ahí en asientos con nombre y dirección quienes eran esos esos negritos que se compraban y a cuánto tengo el black market o sea black market perdón o sea cómo estaba el mercado negro cuánto los precios de los negros y en lo de jesuitas tuve que ir a Chile a traer el archivo el archivo digitalizado hice la paleografía y en eso estoy lo que pasa es que son las limitaciones verdad no soy mi centro de investigaciones ni nada y lo hacemos en los ratitos y los sábados y domingos que hay chanza y por la pasión de hacer esto con la comunidad otra de las cosas importantes es que esto se está haciendo primero porque capacitamos yo fui de los capacitadores junto con el maestro Posada de capacitar a la sociedad civil para que ellos encontrasen su valor cultural o sea yo creo que mucho del pueblo mágico es enamorar a la comunidad de su pueblo no 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 este avergonzarse sino ellos ya son totalmente orgullosos de lo que tienen y ese proceso proviene precisamente de una visión mucho más autogestiva ciudadanizada y yo le añadiría una visión más freiriana en el manejo de este concepto porque esos bienes no son ni de la federación ni del estado ni del municipio son de la comunidad ¿alguna otra pregunta o comentario? si desean hacer comentarios y ver el video de esta conferencia podrán hacerlo en el sitio http http dos puntos diagonal diagonal triple w punto sinet punto mx diagonal sitios diagonal pueblos guión mágicos si no hay más preguntas para finalizar le agradecemos su presencia al sociólogo Víctor Solís Medina la señora Belén García Benítez el señor El profesor Jaime Guadalupe Posada y a la maestra Astrid Vargas Vázquez.